Es algo que nos va a perseguir toda la vida, el asunto de la fracción. Por eso es que hay que aprender. Luego vimos Potencia, que acabamos de terminar, y hemos cerrado ese capítulo también. Y ahora vamos a entrar a otra cosa también tan entretenida como las dos anteriores ya nombradas. Les he enviado una guía que le he llamado guía de trabajo número 6, que está dividida en dos partes, que la vamos a ver al estilo de inmediato. Antes de abrir, digamos, compartir pantalla con ustedes, quisiera preguntarles si tienen alguna cosa que decirme, que conversar. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Con quién hablo? La Sofía. Dime, Sofía. ¿Las notas de la prueba 1 están con décimas? ¿Con décimas? No. No, no. Son todas notas enteras. Yo las ingresé de manera que son todas notas enteras. Ahora, ¿qué significa eso? Acuérdense que cuando tuvimos las clases presenciales nosotros logramos un acuerdo. ¿Cuál es? Que su nota del control está formada, obviamente, por la nota que le ha sacado, que usted obtuvo en su control. Pero además, ¿no es cierto? Es su trabajo. Es decir, usted tiene que enviarme todas sus guías naturalmente resueltas. ¿Verdad? Entonces, hay más su cuaderno, que por razones obvias no les puedo realizar su cuaderno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que usted trabaje. Que usted, ¿ah? Entonces, por esa razón que yo he tomado en cuenta, la nota de su control, lo que usted sacó, más sus guías de trabajo. Entonces, entre las dos forman finalmente la nota que yo he puesto en el webclass, que es a la que usted tiene acceso para verla. ¿No? ¿Estamos, Sofía? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? O sea, que la nota que está en webclass, ¿tiene o no tiene la décima? Tiene la décima, obviamente, pues. ¿Quién me ha conversado? María Ignacia. María Ignacia. Mira, María Ignacia, y a todos los que me están escuchando. Usted comprende que yo tengo que aprender correos, ¿no? Que me envían ustedes mismos. Que yo los recibo con mucho agrado, obvio. Las guías, que yo les envío casi semana a semana. Y que se las estoy revisando. Controles, ¿verdad? Que, bueno, esos están más distanciados, pero igual tengo que estar revisándolos, ¿no? Entonces, yo lo hago con mucho agrado porque a mí me gusta que usted aprenda. Eso me interesa. Pero, ¿qué quiero decirle? Que de repente, a lo mejor, yo cometo un error. Bueno, entonces, ¿por qué no, pues? Si somos humanos y si me puede pasar algo. Por eso es que usted tiene que revisar lo que yo hago. Y usted me envía un correo y me dice, profe, ¿sabe qué? Tal cosa. Entonces yo, ¿no es cierto? Vuelvo a revisar, le reevalúo. Y bueno, y si su apelación es correcta, obviamente yo corro, eso es una cosa, digamos, que se debe hacer. Y es lo que yo hago. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Derivarte ninguna duda. Ninguna duda queda clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Me gusta que sea así comprendido. Bien, vamos entonces, yo siempre aquí me confundo, ¿ah? Pero, eh, usted me tiene que comprender, pues. ¿Qué quiero decir? Que voy a compartir pantalla. Eso es. Voy a pinchar primero aquí donde tengo la guía. Y luego voy a pinchar aquí el botóncito donde dice compartir. Y ahí apareció. Se hizo el milagro. ¿Se da cuenta? Qué bueno. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como les decía, ya dejamos atrás potencias y entramos en el nuevo objetivo de aprendizaje. Obviamente, estos objetivos son todos priorizados, como usted ya debe saber, ¿verdad? Entonces, entramos ahora en el capítulo de productos notables. Materia muy interesante, muy bonita, muy linda. Pero, antes de entrar en esa, en esta cosa de los productos notables, yo, ¿no es cierto?, para que se establezca un diálogo, yo le he enviado esta guía de trabajo, y como usted sabe, se ha dado cuenta ya, entiendo esta parte, que yo la he dividido en dos partes. Una guía de trabajo, que así le llamo, en el que yo, ¿no es cierto?, le indico los conceptos, y los conversamos allí. Y una actividad de trabajo, que tiene el mismo nombre la guía, es donde usted debe desarrollar los ejercicios y aplicar lo que hemos venido tratando en la guía de trabajo. Espero que no haya sido muy complicado, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En la guía de trabajo número seis, como le decía yo, vamos a recordar ciertos conceptos que usted ya seguramente vio, seguramente, y que usted aprendió, pero que tiene en alguna parte de su cabecita, por allá, en el concepto de su cabecita, olvidado. Entonces, lo vamos a traer para... Dígame, ¿con quién hablo? ¿Esto es álgebra? Es correctísimo. Vamos a entrar en álgebra. Es correctísimo. Entramos en álgebra. ¿Me conversaba la Clarisa? Sí, profe. Ah, usted es Clarisa ya. Muy bien. Muy bien. Gusto saludar a la Clarisa. Mire, entramos en álgebra. Exactamente. Entonces, lo primero que debemos hacer, yo estoy tomando el hilo, es que tenemos que recordar algunos conceptos para empezar a construir, ¿no es cierto?, este conocimiento. Y yo me he detenido en algunos de los conceptos que usted tiene que haber superado esta materia en cursos anteriores. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una expresión algebraica? Usted me está viendo en su pantalla, ¿verdad? Sí, pero... Sí, sí, me está viendo. Entonces, esto... ¿Qué es una expresión algebraica? Es el conjunto de cantidades numéricas y literales. ¿Qué significa numéricas y literales? Que, ¿no es cierto?, existen ahí números, números y letras. Números y letras, ¿no es cierto? Y que están relacionados entre sí por los signos de las operaciones, por los signos más o menos, o multiplicado o dividido, ¿verdad? Entonces, son los signos entre sí por los signos de las operaciones aritméticas. Es decir, pero en este caso, los signos se refieren más que nada al signo sumo y resta. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a continuación, que yo les voy a explicar ahora, lo que se entiende por término algebraico, ¿no? Que son las partes de una expresión, ¿no es cierto?, algebraica. Es decir, ¿cómo está formada la expresión algebraica? Está formada, ¿no es cierto?, por muchos términos que ya son llamados, ¿no es cierto?, términos algebraicos y separados por los signos más o menos. ¿Verdad? Esos términos, cada uno de ellos. ¿No? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa al interior de una expresión algebraica. ¿Qué es lo que tenemos al interior de una expresión algebraica? Términos algebraicos. ¿Y qué son los términos algebraicos a los que estamos deteniendo? Un término algebraico tiene los siguientes elementos. Y esto tiene usted que poner mucha atención. Porque si usted no tiene claro esto, para aprender álgebra va a ser un poquito complicado. Entonces, usted déle todo el tiempo necesario para tener clarísimo estos tres elementos que tenemos aquí. y que son, primero, el factor literal. ¿Qué es el factor literal? ¿A qué le llaman el profe factor literal? ¿De dónde sacó esa cosa? Bien, muy sencillo. El factor literal es la letra con su exponente. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros que estudiamos álgebra, por ejemplo, tengo aquí el nombre de la Ignacia. ¿Con quién letra empieza su nombre? Con la letra I, ¿verdad? Para nosotros que estudiamos álgebra, I es un término algebraico. Ya le voy a explicar por qué. A su vez tengo aquí también una S de la Sofía. La S también para nosotros es un término algebraico. Pero para nosotros que estudiamos álgebra. Porque para otras ciencias puede tener otro significado. ¿Ya? O una C de la Clarisa también es un término algebraico. Es decir, si yo tomo, ¿no es cierto? El abezadares completo, ¿verdad? Cualquiera de ellos, es cualquier letra que yo tome es un término algebraico. ¿Por qué? Porque tiene un factor literal. Cualquiera de esas letras. O sea, la A es llamada factor literal. El B es llamado factor literal. El C es llamado factor literal. Y así, la Z es un factor literal. ¿Ya? Y además, cada una de esas letras tiene, ¿no es cierto? Cuando no se indica, tiene un exponente. Un exponente, ¿a qué es igual ese exponente a uno? Por ejemplo, T solamente. Si yo lo escribo T, de inmediato yo sé que existe ahí un exponente. Pero que no se indica, no se escribe. ¿Cuál es? Uno. Entonces, T es una, en el fondo, una potencia también. T exponente uno, ¿no es cierto? Pero no se indica el uno. ¿Ya? Visto así la cosa, todas estas letras tienen su exponente, en consecuencia, eh, son potencias. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. A menos que se indique, por ejemplo, S puede tener un dos como exponente, y es S exponente dos, en consecuencia, eso sí que es una potencia. Muy bien. Perfecto. Pero el factor literal, que es lo que estamos viendo aquí, es S. El factor literal que estamos viendo aquí, es T. Veamos un ejemplo. Dice, en el término 6A cuadrado, ¿cuál es el factor literal? En el término 6A cuadrado, ¿cuál es el factor literal? Es A, exponente dos, ¿no es cierto? Aquí se indica el exponente, ¿se fija? Es dos. Pero el factor literal es A, A cuadrado. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué nos va a interesar? Porque ya vamos a ver reducción de términos semejantes. Y ya lo vamos a ver. Segundo elemento. Ya tenemos el primer elemento, que es el factor literal de ese término arquebráico. El segundo elemento, el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Es el factor, ¿no es cierto? Número que indica las veces que el factor literal se repite como sumando. Es decir, si yo tengo A cuadrado, más dos A cuadrado, más una A cuadrado, ¿no es cierto? Ahí tengo cuatro, y más dos A cuadrado, tengo seis A cuadrado. Los he sumado. Y ahí están. Por eso es que seis A cuadrado, el factor, ¿no es cierto? Se llama, se llama, se ha llamado factor, el coeficiente, ¿sí? Entonces, el coeficiente, que es el factor numérico, indica las veces que el factor literal se repite como sumando. ¿Ya claro? Bien, nuevamente aquí tenemos, en el término seis A cuadrado, el coeficiente es seis, que ya lo vimos, pero el factor literal es A, ¿verdad? ¿Sí? Que también, ¿no es cierto? Ahora, fíjese bien, que el seis también puede ser representado por una letra, por ejemplo, aquí le tenemos NX, es decir, que en lugar de seis, ¿verdad? En lugar de seis, le ponemos N, en lugar de seis, le ponemos N. Entonces, N expresa un número, cualquiera, es una variable. En consecuencia, también pasa a ser llamado coeficiente. El coeficiente numérico es N, en este caso. El coeficiente numérico es N, representado por una letra. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el factor literal, ya lo vimos, y tenemos el coeficiente, que es el numerito, que en este caso es seis, que en este caso es N, ¿sí? Ese es el coeficiente, coeficiente del término, ¿de qué? Del término algebraico. Bien. Y tenemos finalmente el signo, el signo, y esto es muy importante, que precede al término, es decir, que siempre el signo está, ¿no es cierto?, el que usted debe tomar en cuenta, el que está adelante del término algebraico. Ese signo puede ser positivo o negativo, pero usted, el que siempre debe tomar en cuenta de cada término, el que está delante, a la izquierda, ¿no?, de su término algebraico. Bien, en consecuencia, la letra C de la clariza es un término algebraico, ¿por qué? Porque tiene, ¿no es cierto?, un coeficiente numérico. Aquí es igual a ese coeficiente numérico a uno, uno por C, sigue siendo C, pero ahí está, existe, ¿no es cierto?, pero no se indica. También tiene un exponente, el exponente es uno, está, pero no se indica. Y también tiene un signo, en este caso es positivo, en consecuencia tiene, ¿no es cierto?, un signo, un coeficiente, un factor literal, un coeficiente numérico, un signo y un exponente. ¿Lo ve? Veámoslo de nuevo. La I de la Ignacia, la I de la Ignacia, ¿es un término algebraico? Sí, señor. ¿Por qué es un término algebraico? Porque existen, no es cierto, elementos, pero no se ven, pero yo sé que están, porque soy, no es cierto, porque estudio álgebra, y sé que están ahí. ¿Por qué? Porque delante de I existe el uno, ¿no? Y ese uno es, ¿no es cierto?, el coeficiente numérico, ¿verdad? Y, por sí, claro, ya lo habíamos dicho, I es el factor literal. Y además tiene un signo, aquí no se indica, el signo es positivo. Y también tiene encima, ¿no es cierto?, un exponente, que es uno, que tampoco se indica. Y, en consecuencia, I es un término algebraico. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Está claro, ¿verdad? Está claro. Entonces, tenemos un factor literal, un coeficiente numérico, y tenemos un signo, ¿sí? ¿Se van acordando ya, ¿verdad? Bien, pasemos ahora a lo siguiente. Término semejante. ¿Qué es un término semejante? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Qué tiene que tener ese término semejante para yo saber que sí es un término semejante? Bien, aquí está explicado. Se llama el término semejante a los que tienen el mismo factor literal. ¿A dónde está definido el factor literal? Aquí. El factor literal del término algebraico. El factor literal. ¿Qué es lo que es? Es la letra con su exponente. Ese es el factor literal. ¿Qué es el factor literal? La letra con su exponente. Eso, ¿no es cierto? Son términos semejantes que tienen el mismo factor literal. Entonces, veamos este de aquí. Este ejemplo. Siete A cuadrado B menos tres A cuadrado B menos cinco A cuadrado B. Son semejantes. ¿Por qué? Porque yo veo aquí lo siguiente. Siete es el coeficiente numérico. A es un ¿Qué es A? Es un factor literal con su exponente. B ¿Qué es B? Es un factor literal con su exponente. ¿Y cuál es el signo que precede a siete y no se indica? Más. En consecuencia, esto es un término algebraico. Algebraico. Muy bien. Y además, ¿qué es lo que es? Es un término semejante. ¿Por qué? Porque tiene el mismo factor literal. Tiene el mismo factor literal. ¿Lo ve? Pueden ser que son semejantes. Y si son semejantes, se pueden sumar o restar. ¿Verdad? Bien. Veamos aquí. Reducir paso. ¿Quedo claro lo que se entiende por términos semejantes, jóvenes? ¿Alguno tiene una duda? Por favor, repase la guía que yo se la envíe por correo. ¿Ya? Y luego se la voy a subir al Westclass. ¿Ya? Repase la guía. Bien. Continuamos. Tenemos ahora términos semejantes. ¿Cómo los, una vez que ya los definí, los tengo que reducir? ¿Cómo lo hago? Para reducirlo. El primer paso que usted tiene que dar es reunirlos en un solo término. ¿Ya? Reunirlos una vez que usted los reúna y, ¿no es cierto? En sucesivas operaciones, los reduce. ¿No? Exactamente. O sea, sabe el número de ellos. Veamos este ejemplo. Tengo siete A, que ya, menos dos A, aquí son semejantes, porque tengo mismo factor literal. Menos ocho A. Ah, qué bueno. Entonces los tres son términos semejantes. Tienen la misma letra. Ah, si usted quiere verlo así. Ahora, digo, siete menos dos A, tengo cinco A. Pero cinco A menos ocho A, es menos tres A. ¿Por qué menos tres A? Porque yo en la recta numérica, tengo cinco, voy descontando vos. ¿Ah? Entonces, me pasé del cero y llegué al lado izquierdo. Son menos tres. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, ¿Me sigue? Bien, entonces, tengo que su resultado es menos tres A. Bien. Veamos algunos ejemplos. ¿Ah? Veamos algunos ejemplos. Mire, lo que pasa que le insisto, aquí yo le envié, ¿no es cierto? Una actividad. Una vez que veamos estos ejemplos. Que usted la va a tener que desarrollar. Entonces, ahí dice reducir los temas semejantes. Por eso que usted tiene que entender lo que, lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Verdad? Bien. Entonces, y solo son dieciocho ejercicios, me parece. Déjenme ver cuántos son. Diez. Son diecisiete. Son diecisiete. son diecisiete. Claro. Poquito. Son diecisiete ejercicios. De manera que no es tanto. Sí. Muy bien. Son diecisiete ejercicios. Perfecto. Sigamos entonces a él. Entonces aquí tenemos unos ejemplos para practicar. Yo se los doy resuelto. Para practicar lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿Es solo términos semejantes? O sea, reducir. ¿Me está hablando la Francisca? Sí. Francisca, sí. Vamos a reducir términos semejantes. Esa fue tu pregunta, ¿no? Sí, esa era. Muy bien. Claro. Si te fijas, aquí tenemos que buscar los términos que son semejantes. ¿Qué significa? Ya tengo x, x y x. Está viendo el cursor, ¿no es cierto? En consecuencia, yo ya sé que estos son semejantes. Por su letra. Su coeficiente. Por su factor literal, digamos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿Ahora qué digo? Cuatro x más cinco x menos cinco x. Más cinco x menos cinco x. Chao. ¿Verdad? No tengo. En consecuencia, me queda solo cuatro x. ¿Lo vio? ¿Lo vio, joven? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, veamos el número dos. El número dos tenemos ahora factores literales, si se fijan, distintos. X distinto de Y. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que hacer el siguiente paso, que es agruparlos. siete x, ¿Qué es lo que hago? ¿Ah? ¿Verdad? Siete x, cero y. Sí, perfecto, muy bien. Pero fantástico. Exactamente. Como decía, el primer paso es agruparlos, ¿Verdad? Tengo cuatro más tres x. Recuerde que el signo que siempre tengo que tomar en cuenta es el que está a la izquierda, que está delante del término. Siempre es el que tengo que tomar en cuenta. Entonces, después yo digo seis y griega menos seis y griega. Entonces, el signo que está delante, ¿Verdad? Es positivo, y el signo que está delante es negativo. Consecuencia, me está diciendo sume, y luego reste. Entonces, más seis y griega menos seis y griega, cero y griega. En consecuencia, como ya me dijeron, eso es siete x. ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió? Yo no entendí, ¿Usted no lo entendió? Bien. No lo podría volver a explicar. Pero por supuesto, mira, arriba, yo tengo x, x, x. Es decir, tengo solo letras iguales, ¿no? Letras iguales. La letra x, la letra x, la letra x. ¿Qué significa? A esta x, nosotros le hemos llamado factores literales. Factores literales. Que tienen que ser iguales los factores literales. Entonces, con esa expresión, yo me estoy refiriendo a la x que usted ve aquí. Entonces, tengo cuatro x, con el signo suma, o cuatro, más cinco, ¿cuánto le da? Nueve. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. Nueve. Pero ahora me dice menos cinco. Entonces, nueve menos cinco, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro. Pero, ¿cuatro qué? Cuatro x, ¿verdad? ¿Por qué cuatro x? Porque son, ¿no es cierto? Yo estoy restando los términos semejantes. Se están reduciendo los términos semejantes, ¿verdad? Bien. Veamos, lo mismo que tenemos aquí en el ejemplo uno, veámoslo en el ejemplo dos. ¿Qué le pasa a este amigo? ¿Sabés que la pila de repente? Vamos a tener que cambiar la pila. ahí está, ya. Veamos el ejemplo dos. Entonces, buscamos aquí, observamos el ejercicio. Ah, decimos, aquí tenemos una x, pero aquí tengo una y. Es decir, la x y la y no son iguales. En consecuencia, son distintos, y como son distintos, no son semejantes. ¿Te das cuenta? Solo viendo la letra x y griega. Son distintos. Son distintas letras. Entonces, no son semejantes. Sigo adelante. x. Ah, aquí encontré una x. Con la anterior, eso sí que son semejantes, ¿no es cierto? Porque la letra es la misma, x. ¿Sí? Perfecto. Entonces, los voy a agrupar. Entonces, tomo esta 4x que está arriba, la pongo abajo, y le sumo, porque tomo en cuenta el signo que está delante del término, más 3x. ¿Sí? Y voy a copiar a continuación, más 6y. Y sigo andando. En este ejercicio, y encuentro la y. Ah. Y esa y es igual que la anterior. En consecuencia, son términos semejantes. Aquí los vimos. ¿Ya? y están arriba también definidos. ¿Sí? Dice que el factor literal es la letra con su exponente. ¿Sí? Es la letra con su exponente. Un, ¿no es cierto? Un término algebraico, pero que es distinto del otro término algebraico. 4x, ¿no es cierto? Más 3x, más 6y, menos 6y. Ahí está. ¿Sí? Ahora, hay que resolver el ejercicio. ¿Cómo se resuelve? Por separado. Es decir, usted suma los de factores literales iguales. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que suma usted. Por separado. ¿Por qué? Porque no puede mezclar la x con la y. Son cosas distintas. Por eso es que se suman y restan en forma separada. Bien. Tengo 4 más 3. ¿Cuánto le da? 4 más 3. 7, ¿verdad? ¿7 qué? ¿7 qué? x. Más 6y menos 6y. Tengo aquí yo, ¿no es cierto? La recta numérica. 7y para acá, menos 7y para acá. Me devuelvo. Entonces, repito, 7y para allá y 7 menos 7y. O sea, tengo que descontarla. ¿Cuántas y me quedan? Ninguna. ¿Ah? Cero. Ninguna. Ninguna y. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Pasemos al 3, que es más o menos del mismo tenor que el anterior. Pero un poquito, poquito, poquito más complicado. Muy poquito. ¿Qué tenemos que hacer en el nudo 3 primero que ya aprendimos ahí? Es agrupar los términos semejantes. Semejantes. Para luego reducirlo, ¿verdad? Entonces, partimos con la A. 17A. ¿Existe otra A aquí? Sí. Más 3A. ¿La ven? Más 3A. Bien. Ya lo hice. Ahora, volvemos allá. ¿Qué tenemos ahora? B. Menos B. ¿Sí? Menos B. Y, pero además, tengo otro, eh, otro término semejante. Es el 12B. Menos 12B. ¿Lo vio? Menos B más menos 12B. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, operamos. ¿Cierto? Vamos a ver las operaciones. 17 más 3, ¿verdad? ¿Cuántas A tengo? 20. Muy bien. 20A. Y las B, fíjate que voy a sumar negativos. Fíjate bien. Estoy sumando negativos. ¿Cuánto es? ¿No es cierto? Menos B. Más. Menos 12B. Estoy sumando negativos. ¿No es? 13B. 13. Muy bien. Bien. Perfecto. Menos 13B. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario? Bien. Está aceptado. Bien, jóvenes. Hasta ahora, ¿tenemos alguna duda? Bien. Pasemos en dos. Dígame. ¿Quién me va a conversar? No, que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Muy bien. Vamos ahora a la actividad número 6. Dígame. ¿Entonces la B valdría 1? ¿Cuál dices tú aquí? ¿Que la B valdría 1? ¿No? Sí. Ah, perfecto. Sí, pero es 1B. Es correcto. Pero lo que pasa es que, como ya lo indicamos, cuando es 1, no se indica el coeficiente numérico. ¿Esa es tu pregunta? ¿Este B que está aquí? Es 1B, correcto. Sí, sí. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bien. Bien, perfecto. 1B. Perfecto. Bien. Sigamos adelante. Bien. Aquí hay algunos ejercicios resueltos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con los dos ejercicios? Lo primero que hacemos es ordenarlos. Mantenarlos, agruparlos con su mismo factor literal. Agruparlos con su mismo factor literal. Entonces, tenemos M aquí y M acá. Perfecto. Tenemos el mismo factor literal. Ahora, el número de M's, ahora tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí, ¿qué número de M's tengo? Veinte. ¿Y qué número de M's tengo? Quince. ¿Sí? Entonces, veinte M menos quince M. ¿A qué es igual? Cinco M. Cinco M, correcto. Después tengo nueve N, pero el signo que no precede, está delante de él, es negativo. Entonces, menos nueve N más N. ¿Cuánto tengo? Menos diez N. Menos diez N. Menos ocho M. N. Eso. Sí, pues. Es menos ocho, pues. No es menos diez. Fíjate que tengo menos nueve más N. ¿Lo ves? Tengo menos nueve más N, entonces eso me da menos ocho N. El N es mayor. ¿Sí? Es mayor. ¿Ya? Pero, ¿se está sumando o no? Se suman, correctísimo. Se suman. Sí. Sí. Se suman. Pero, en este caso, ¿qué está gastando? Se debe gastarle más N, menos nueve N. ¿Sí? Lo está indicando por su solo. ¿No es menos por menos en más? Es que aquí no está multiplicando, señorita. Está sumando o restando. Ya, pues, está sumando. Entonces, nueve más N sería diez. No, mira. Yo te dije anteriormente que el signo que siempre tienes que tomar en cuenta es aquel que está delante del término. Entonces, si está delante del término, ¿cómo lees este N? Menos nueve N. Porque es el signo que tienes que tomar en cuenta, que está delante, que está a la izquierda. ¿Y cómo lees este N? Más N. Ahí hay una diferencia, ¿te fijas? Sí, sí. Este es menos nueve N y este es más N. Hay una diferencia. Y, además, te está indicando qué operación tienes que realizar. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, restarle menos nueve N hasta más N. Eso es lo recto. Y te queda ocho N. ¿Pero qué es mayor? ¿El número negativo o el número positivo? El número negativo. Significa que del cero, del cero a la izquierda, se te ubica en alguna parte el menos nueve N. ¿No es cierto? Aquí estamos. Menos nueve. Del cero a la izquierda. Pero N se te ubica en alguna parte, pero a la derecha. En la recta numérica. Entonces, más N. ¿Se fija? ¿Sí? Sí, profe. Y que tengo que descontársela. Muy bien. Vamos con el número dos. ¿Sí? Ánimo, jóvenes. Queda poquito. El número dos ya es un poquitito más complicado, pero no tanto. Mire. Tengo treinta y cinco X. ¿Qué signo tiene el treinta y cinco X? Positivo. Positivo. Muy bien. Aquí está indicado. Positivo más treinta y cinco X. ¿Y qué signo tiene el cuarenta X? Negativo. Negativo. Ahí está. Menos cuarenta X. Perfecto. Veamos ahora las Y. Las Y. Tengo. Veintiséis Y. Y su signo es. Positivo. Perfecto. Menos. ¿No es cierto? Bueno, ahí ya tiene el signo ya. ¿No es cierto? Menos veinticinco Y. Porque es el signo que está delante del término. Ese es el signo que a nosotros nos interesa. Ahora los vamos a operar en forma separada. Profe. Dígame. Igual se le puede poner una Y en vez de ponerle Y sola. Yo no sé dónde. Aquí en el ejercicio no aparece la Y sola. Sí, sí, sí. El resultado. Ah, ah. El resultado. Tú dices que aquí en lugar de Y. Yo debía haber hecho lo siguiente. Eso. No, pero se le puede. Se le puede poner también una Y en vez de ponerle Y sola. Sí, por supuesto. Tú tienes toda la razón. No hay problema. Pero es universalmente aceptado que no se haga. Pero. Pero porque se subentiende, digamos. Sí, pero igual está correcto. Es correctísimo, pues. No tiene, no tiene ningún inconveniente. Ninguno. Sí. Gracias, profe. No, no hay problema. Ya. Bien. Eh, eh, duda hasta aquí, jóvenes. No, pero no hay ninguna duda. Lo cierto, la gran mayoría no tiene problemas. Bien, qué bueno. Veamos el número tres. A ver, el número tres. ¿Qué dice el número tres? Aquí está un poquitito más complicado. Porque en lugar de dos factores literales, ahora vamos a emplear tres. Entonces, uno puede emplear infinitos. ¿Ah? Pero aquí, solo tres. ¿Qué le vale eso? Bien. ¿Y cuál es el primer paso para resolver este ejercicio? Es agru... Agruparlo. Agruparlo. Agruparlo según su coeficiente... Perdón, según su factor literal, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, empezamos con el A. Entonces, ponemos veintisiete A. Lo buscamos aquí. Ah, menos veintiséis A. ¿No es cierto? Muy bien. Más... Eh... Treinta y seis B. Seguimos buscando. B para acá. Aquí tengo uno. Menos treinta y cinco B. ¿A dónde está? Ahí está. ¿Se fija? Después, tenemos... Menos quince C. Que está ahí. El signo que está delante de... Es el que arrastramos para acá. El signo que está delante, como ya lo habíamos dicho del término siempre. Y catorce C. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y ese lo tenemos aquí. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Operamos. ¿Sí? Las... Aritméticamente. Entonces, ¿qué significa? Veintisiete... Menos veintiséis... 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 Aquí es igual... Uno. Uno, ¿verdad? Uno. Entonces, ¿uno qué? Es una A. ¿Verdad? Entonces, aquí... Está la A. Bueno, ahí me decían, profe, pero ¿por qué no le ponemos uno? Pues vamos a poner uno. Una A. No es problema. Pero no se suele no... No... Eh... Hacer. Pero no es problema. Es una A. Bien. La B. Veamos la B. ¿Qué pasa con la B? Tengo... Treinta y seis B menos treinta y cinco B. O sea, tengo treinta y seis menos treinta y cinco. ¿A qué es igual eso? A una B. Una B. Una B. Perfecto. Una B. Entonces, si usted quiere poner una B, si no, lo deja así. Y finalmente, C. ¿Qué hacemos con C? Tenemos uno, ¿verdad? Uno treinta y cinco B. No, perdón. Estamos ahora en C. Quince menos quince más catorce. Recuerda la línea, ¿no es cierto? La línea numérica. ¿Y dónde tiene el cero? Minus quince c la tiene por acá, por la izquierda, ¿verdad? Del cero, ¿no es cierto? Hacia la izquierda, tiene menos quince. Y además tiene más catorce. Es decir, del cero a la derecha, tiene más catorce. ¿Lo ve? Entonces, usted empieza a descontar del catorce, ¿no es cierto? Y va llegando trece, doce, qué sé yo, once, diez, y llega al cero. Pero todavía le falta, ¿no? Entonces, menos uno. Ahora llega al menos quince. ¿No es cierto? ¿Lo estás viendo, joven? Entonces, tiene menos cero. Es menos c, ¿verdad? Y ya, si usted quiere, yo le pongo ahí un uno. No hay problema. No hay problema. Pero acostúmese a no hacerlo. Uno, ¿verdad? Menos, ahí estamos. Menos uno. ¿Ahora sí? ¿Sí? En más. Sí, perfecto, claro. Está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto, joven. Bien. Entonces, usted en su cuaderno, ¿verdad? Ya puso la fecha, que es, ¿no es cierto? Veinticuatro de mayo. Y le puso el objetivo, productos notables. ¿Verdad? Y estuvo haciendo los ejercicios que aquí estuvimos viendo en pizarra. ¿Sí? Y no hay ningún problema hasta ahora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé. Tengo una pregunta, pero no es con respecto a ningún ejercicio. Ah, ya. Dígame, ¿con quién hablo? Con Alonso. La guía, esta que estábamos viendo ahora, ¿en dónde está? Ah, la guía. Alonso, ¿cuánto te llamas tú, perdona? Alonso Correa. Alonso Correa. Déjame buscarte, Alonso. Tú eres del primero de D, ¿verdad? Sí. Alonso Correa me dijiste, ¿verdad? Sí. Sí. No, no, me salió devuelto porque sabes que te estaba revisando porque me están saliendo devueltos algunos correos. Pero en el caso tuyo, no, fue enviado. Lo envíe por correo, al correo que tú dejaste aquí en el colegio. Alonso Correa, punto Correa, etcétera, ¿cierto? Y además me voy a subir al webclass más tardecito, a la tarde, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien. Se lo envié en formato Word y PDF, ¿sí? ¿No sé? Dígame, ¿con quién hablo? Nicolás Isam. Nicolás, dime. ¿Lo va a subir a webclass o a Classroom? Mira, lo que pasa es que me están pidiendo que yo trabaje con la webclass, pero yo noté inconveniente mandárselos por Classroom, también, pero no los suyo, solo se los mandé por el correo, pero lo voy a anotar aquí, ¿ya? También, ¿no es cierto? Enviarlo, enviarlo por Classroom. Perfecto. No hay problema, ¿ya? Yo tengo clase más rato, así que a la tardecita se los envío, ¿ya? Por ahora, usted lo tiene en su correo, ¿sí? Yo le disculpo y quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es el objetivo? No, no lo entendiste, se apareció un ruido, dígame. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¡Ah! El objetivo de la clase, pero muy buena pregunta. El objetivo de la clase son, aquí lo tiene anotado, fíjese bien, productos notables. Ahí está, objetivo, productos notables. Profe. Dígame. Que no alcancé a copiar el ejercicio 3, así que quería ver si me lo podía mostrar un poco para copiarlo, por favor. ¿El ejercicio número 3? Sí, el número 3. No, de los que estábamos resolviendo. El 3. ¡Ah! Ya, de la actividad, dice usted. Ahí está. Sí, de la actividad. Ya, eso es. ¿Sí? Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. No importa ninguna, profesora. Muy bien, jóvenes. Una vez más, este profesor está a sus órdenes. Cualquier cosa que usted necesite, usted, no sé si usted, busca un medio para comunicarse conmigo. Y no hay ningún problema. Buscaremos soluciones. Buscaremos soluciones. Sí.